Lo decimos, lo hemos hecho, no. Hay que hacerlo. Y decimos algo importante también, monoto, 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 monotorizar, perdón, digamos que, bueno, las políticas de vivienda. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si estos instantes nos están escuchando, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Y es que cada día, amigos, tenemos que ser más conscientes de lo que está pasando en este país. En este país están pasando cosas muy graves. Con el permiso de todas las instituciones del Estado. Empezando desde la corona, terminando ante la última institución. Pedro Sánchez quiere acabar con el Estado de Derecho. Y lo dice abiertamente. Y nadie dice absolutamente nada. Ante una podredumbre sin precedentes de la sociedad, ante unos medios de comunicación infames y podridos y vendidos al mejor postor, solo queda la resistencia. La resistencia de los valientes y de la sociedad española ante lo que está pasando. Que cada día es más grave. Cada día es más grave. Sánchez ya ha anunciado que mañana va a hacer su plan para acabar con los medios de comunicación. Con aquellos que, lógicamente, no le son fieles. Con aquellos que son medios de comunicación comprometidos con la verdad. Pues dice que esos medios de comunicación dicen bulos y mentiras. Y hay que acabar con ellos. Porque según él, se basándose en la Constitución, dice que los ciudadanos tienen derecho a la información veraz. Y lo dice el hombre bulo. El hombre de la mentira. El hombre de la tesis fake. El hombre que no ha dicho una verdad ni equivocándose. ¿En qué planeta vivimos, amigos? ¿En qué planeta vivimos? Porque la situación cada día se hace más difícil. Y lo digo porque, escuchando a la propia Ayuso, van a entenderlo perfectamente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que por cierto es la única que se queja ante la reunión de presidentes, porque ahora Sánchez quiere ir recibiendo a los presidentes de tres en tres. No, no, si es que, como dice Ayuso, si es que o van todos o no va ninguno. Y a ver ya estos apalominaos. A ver si se enteran ya de una vez. Que es que las cosas son muy serias, señores. Que mañana Sánchez presenta, va a aprobar su plan para destruir los medios de comunicación libres. En esas estamos. Y miren lo que ha dicho hoy Ayuso. Algo sin precedentes, escúchenlo. Como todos sabemos, España está atravesando una situación totalmente inédita y especialmente delicada. Tenemos un presidente del Gobierno que solo piensa en mantenerse, cueste lo que cueste a los españoles. Eso no lo descubro. Su concepto de lo que significa gobernar, su idea del poder, sus alianzas, todo está basado en el desprecio al Parlamento, al Congreso, no digamos al Senado. Y también el desprecio a las demás instituciones. Y donde pone activistas para que puedan mantenerse en el poder. Tres años, como ha dejado claro su ministro Bolaños. Lo han dicho ellos mismos. Y esto muestra un profundo desprecio por los ciudadanos a quienes nunca dan explicaciones. Y mientras el presidente lo fía todo a sobrevivir, un día más, mientras va socavando el orden constitucional y tiene olvidados los verdaderos problemas de España. Pues amigos, lo más claro, el agua está socavando la Constitución, la está destruyendo. Y es que el otro día, se lo adelantamos a todos ustedes, hay un plan de Pedro Sánchez para acabar con el hot peinado. Ahora ya sabemos que hay un plan de Pedro Sánchez para acabar con los medios libres. Y ustedes dirán, oiga, pero usted cómo sabe que hay un plan. Pues le voy a dar la clave, y esto es una exclusiva que está dando Distrito TV en estos instantes. Atención amigos, esto es exclusiva. ¿Se acuerdan Ábalos y Coldo? Coldo y Machaca de Ábalos. Al parecer, y según mis fuentes, al parecer, Ábalos, cuando era la mano derecha, la mano derecha de Pedro Sánchez, cogió un pendrive, un pendrive lleno de información, de información del partido, de información de contratos, de presuntas comisiones, de vídeos de chicas, fotos de chicas, correos electrónicos, tanto de cosas que pasaban en Moncloa, como de cosas que pasaban en Cerrado. Coldo, como en toda presunta mafia, cogió ese pendrive para lo que pudiera pasar. ¿Y qué es lo que pasó en su momento? Todo esto antes que saliera el caso, amigos. Eso lo cogió como salvaguarda por lo que podía pasar. Dase cuenta que Coldo era el portero de un putiferio. Entonces, este hombre no se fiaba ni de sus hombres. Con el tiempo, sale el caso Coldo, que implican al señor Ábalos, y la UCU, la unidad de la Guardia Civil, directamente registra la casa de Coldo. Al registrar la casa de Coldo, ¿qué es lo que encuentran? Encontran ese pendrive, con tanta información que, de momento, la Guardia Civil no ha sido capaz ni de asimilarla, porque han encontrado un tesoro de información. Información fundamental que, a las claras, implica presuntamente al Partido Socialista, a Ábalos. Y, ojo, que ese pendrive puede, a lo mejor, también estar relacionado con Pedro Sánchez. Y, ojo, podría estar también relacionado con Begoña Gómez. ¿Por qué hablamos de todo eso? Porque en el pendrive sale información de toda la trama. De toda la trama. De toda la trama, amigos. Y en ese pendrive, como hemos dicho, había fotos de chicas, presuntamente. En ese pendrive, presuntamente, había vídeos. Imagínense. En ese pendrive, presuntamente, podría haber, pues, grabaciones, presuntos correos con contratos oscuros. Y en ese pendrive, amigos, es una mina de oro para el juez. Por eso está esperando el juez, lo primero de todo, que la Guardia Civil, que la UCO, que la UCO directamente, pueda sacar toda esa información. Imagínense la cantidad de gigas que tiene que haber ahí, para, posteriormente, poder imputar al señor Ábalos. Pero, ojo, que esto es clave. Y esto es lo que crea todas las alarmas en Moncloa. ¿Ese pendrive que ya tiene la Guardia Civil en sus manos puede ser esa información que todo el mundo está esperando para que caiga Pedro Sánchez y Begoña Gómez? ¿Y de ahí las prisas para su ley de taparnos la boca a los medios de comunicación libre? Ese, atención, que se disparan todas, todas las alarmas en estos instantes. Estamos en una batalla clave, como la del Señor de los Añillos. Esas batallas entre hombres y orcos, donde solo los más valientes se pueden enfrentar y vencer al mal. Y, ojo, que esto, amigos, que esto puede ser decisivo, lo que está pasando en estos instantes, para que el mal o triunfe o el mal sea vencido. Y, en estos instantes, por eso quieren desarticular al juez peinado. Porque ese pendrive puede ser mortal, puede ser el epitafio de Pedro Sánchez Castejón. Ya se da por hecho que sí es ya el de Ábalos. Pero puede ser el epitafio de Pedro Sánchez Castejón. En definitiva, amigos, esto es una trama entre pillos, donde Coldo le robó la información a Ábalos. La Guardia Civil encontró, de casualidad, esa información. Y, en estos momentos, se relamen de todo lo que se está descubriendo. Se está descubriendo de todo. Imagínense los años de Ábalos en Ferraz, los años de Ábalos como ministro de Interior. Y todo esto relacionado con Aldama, la trama de las mascarillas, el caso de Elsie, Aldama, presuntamente Begoña, presuntamente Pedro Sánchez. En definitiva, amigos, una exclusiva para todos ustedes. En un momento crítico para la nación hay buenas noticias. Ahora, no tenemos mucho tiempo. Porque Pedro Sánchez, amigos, quiere acabar con la poca resistencia y con la poca libertad que hay en este país. Mientras tanto, otro nuevo atentado a Donald Trump. ¡Atención! Nuevo atentado a Donald Trump. De un tipo que estaba escondido en los setos cuando este jugaba al golf. Y esto ya huele muy raro, amigos. Esto ya parece que el Estado Profundo quiere acabar con Donald Trump como sea. Y además, Donald Trump acusa directamente a Harris y a Biden de crear un estado de violencia sin precedentes contra él. Esto nunca se había visto, amigos, en tan poco tiempo dos intentos de asesinato. Uno que le dio la oreja y este señor que intentó de nuevo asesinarle. Hubo un tercero de otra persona que también intentó asesinarle. Luego hablaremos con Meibo de Petit. Pero recordarles a todos ustedes, ¿me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros, amigos, con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar nuestro querido Gabriel Araujo, junto al señor Venegas. También tendremos a Luis Lozada. Nuestro abogado, Javier Pérez Roldán. Maite María Montero. Y también a Zabache. En un programa, amigos, que no se lo pueden perder todos ustedes. Recordarles dónde nos pueden ver en la TDT de Madrid. También nos pueden ver, amigos, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Valencia, de Aragón, de Murcia, Sevilla y de las Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si ustedes no tienen un televisión inteligente, cómprense un Fai TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles, recordarles que nos pueden ver a través de la plataforma, en Estados Unidos, a través de la plataforma Roku. Y también decirles que nos pueden ver en toda Hispanoamérica a través de la cabrera TV Libertad. En redes sociales nos pueden ver a través de Facebook, Twitter y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para americarme y todos los guerreros. Y como siempre, mándenos su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque las cosas hay que contarlas para que ustedes se enteren. Ya sabíamos que había una operación de acabar con el juez peinado. Sabíamos que había una operación de acabar con el juez peinado. A ver si pueden bajar un poquito la música, un poquito. Baja un poquito la música, sí. Esa operación de acabar con el juez peinado, amigos, nos llegaba por fuentes de todos los lados. El objetivo era crear fangos y mentiras contra él y que no tuviera tiempo el juez peinado de continuar en ese proceso. ¿Por qué? Pues primero de todos, por ese famoso pen de Koldo, que le han cogido a Koldo, que era de Ábalos. Es un pen, amigos, que puede ser decisivo. Pero, atención, atención, que el PSOE se ha descubierto hoy, lo ha dicho el confidencial. El PSOE prepara un secreto, una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña Gómez. Por eso le estoy diciendo que esta es una batalla a vida o muerte. A vida o muerte entre el bien y el mal, amigos. A vida o muerte entre el bien y el mal. Hay una fontanera de Ferraz que se llama Leire Díaz Castro, que lleva meses recopilando información sobre miembros del Poder Judicial y medios de comunicación para poner en marcha una operación de propaganda que diluya los escándalos que afectan al gobierno, especialmente a su mujer y a Begoña Gómez. ¿Qué quiere decir? Que esta tal Leire Díaz Castro está investigando a esta cadena y a otros medios que son disidentes con el gobierno y que preparan una campaña de fango, de mentiras, para quitarnos credibilidad. Igual que han hecho una campaña de fango y de mentiras contra el juez peinado y ahora intentan una campaña de fango y de mentiras utilizando presuntamente parte del Poder Judicial para, utilizando algún tecnicismo, quitar del medio ajo de peinado. Porque, ojo, es que la Audiencia Provincial de Madrid, jugado 23, después de lo que dijo aquí el señor Pardo, que dijo a las claras que el señor Camacho podía haber pedido existimiento del caso en el recurso de apelación, pero nunca en un recurso de reforma. Y que esto, que es una aberración jurídica, lo haya dado por bueno. Ahora la Audiencia Provincial suena chino. Por eso la operación, es una operación, amigos, que nos van a llenar de fango a todos aquellos que estemos en contra de Pedro Sánchez. De fango y de mentiras. E intentarán acabar con el juez peinado, van a hacer una ley, que la llaman así, Acción por la Democracia y contra los Bulos. O sea, Pedro Sánchez. O sea, es que es como si Pinocho diera lecciones de veracidad. Pero si esto es igual, si es que este hombre es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la verdad, si cada vez que habla es una obscenidad constante a la libertad de información. Ha hecho de la mentira, del fango, del insulto. Ha hecho de su forma de vida. Y ahora, amigos, mañana va a aprobar esas medidas para el control de los medios. Pero es que además va a aprobar esas medidas para el control de los medios junto al plan de sus fontaneros, que también está Santos Cerda, secretario de Organización, y que también está implicado en el caso Colvo, que ya saldrá en su momento. Y, amigos, pretenden hacer una ofensiva de un calado que nunca se lo hubieran ustedes imaginado. Estamos en una situación muy complicada. ¡Hay buenas noticias! Ese pendrive puede ser decisivo. Ese pendrive puede ser determinante. Pero también Sánchez está remitiendo como nunca. Y está remitiendo como nunca en el sentido, amigos, de que ha lanzado su ofensiva con ese plan para acabar con los medios disidentes, con ese plan para lanzar zangos y mentira contra jueces y periodistas, y con un único fin, salvar a su mujer y salvarse él de ir a prisión. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Pues ahí tenemos amigos, ahí tenemos lo que está pasando en este país, la verdad que lo que está pasando es de aurora boreal, ¿por qué? Por una sencilla razón amigos, estamos viendo cosas terribles, terribles en todos los planos de la sociedad, desde el plano más simple, desde el control absoluto, total de los medios de comunicación, de las instituciones, del poder judicial y como solo quedan cuatro, cuatro personas, cuatro personas contadas con la mano luchando ante esta situación. Yo me gustaría, si mañana Sánchez aprueba ese plan para acabar con los medios libres, yo creo que al Partido Popular y a Vox no le quedará ya duda de que estamos ante una dictadura de un tipo que ha dicho abiertamente que no quiere gobernar con el Parlamento, que está directamente atacando a los jueces que hacen justicia, que está haciendo leyes para acabar con cualquiera que le lleve la contraria, por lo tanto, tener un Parlamento abierto para darle cobertura legal a un dictador suelo de tercera, creo que ya es hora de decir no, o basta, o que se entere lo que está pasando. Es verdad que Sánchez puede caer mañana mismo, eso es verdad, pero también, amigos, es verdad que Sánchez es capaz de llegar hasta el final, porque cuando peor está Sánchez, más peligroso es. Y en esa situación estamos en estos momentos, una situación de peligro máximo y sobre todo en una situación donde la batalla final no la estamos jugando ahora, se lo digo así. La batalla de que haya información libre, esta casa se está jugando y Sánchez mañana va a aprobar un plan para atacar, para asfixiar a los medios libres y está preparando un plan para acabar también con los jueces libres. En definitiva, amigos, vamos a continuar y voy a leerles la siguiente noticia. Dice, caso Mascarillas, investigan a Dancón tras recibir, atención, 13 millones del gobierno de Canarias. Dice, esta empresa está acusada de malversación por sus contratos aprobados por el hoy ministro Ángel Víctor Torres, un auto de la Audiencia Nacional de julio de 2024, se refiere al expresidente del gobierno canario Ángel Víctor Torres como aforado. Esta es la condición del ahora ministro de Política Territorial en relación a las posibles competencias judiciales si fuera citado en el caso Mascarillas PCR Canarias. Entre todos los casos abiertos sobre los contratos millonarios de Mascarillas, según ha sabido elcierredigital.com, la Audiencia Nacional cita en este auto la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Europea por cohecho y malversación de caudales públicos. En este caso es en relación a las licitaciones de Danco Trading Service SL y Tanoja Servicios SL. Estas se dieron cuando Torres era jefe del Ejecutivo Canario. Cabe recordar que bajo el mandato de Torres el Servicio Canario de Salud contrató material COVID-19 por un coste aproximado de 13 millones de euros, lo que hizo con las empresas Danco Trading Service SL y Tanoja Servicios SL, que actualmente está siendo investigada por la Fiscalía Europea. Pues amigos, ahí tenemos la noticia. Vamos a, no sé si tenemos a María Montero. En breve la vamos a tener. A ver qué me dicen los compañeros. Pero mientras tanto voy a presentar a los invitados de hoy. Con nosotros está el señor Araujo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Qué haces, amigos? Un placer. Señor Araujo, el caso Mascarillas no solo afecta a Ábalos, a Coldo, sino que afecta a Torres, ministro de Sánchez. Ahora en gol, presidenta del gobierno, y también afecta a gente de toda clase, en el sentido de que el jefe de la trama, que es Aldama, tenía una relación muy directa con Begoña Gómez. Pero en este caso estamos hablando de los 13 millones que dieron a la empresa Danco, el gobierno de Canarias, nada más y nada menos. Es que esto es un, digamos, una trama de corrupción masiva. Aquí conforme se va profundizando en la investigación, se van descubriendo cada vez más empresas participantes de ese entramado. Va creciendo también el número de dinero defraudado también a los contribuyentes españoles. Y claro, es una auténtica trama de ingeniería de corrupción. Es gente que sabe muy bien cómo perpetrar esa corrupción, sabe también muy bien cómo disimular esos caminos para intentar eludir el control del dinero. Y además, encima, quien tiene que controlar esos flujos dinerarios es Hacienda, que es parte también de este entramado. Lo hemos visto con esa omisión del deber de perder el delito en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Así que tenemos la tormenta perfecta de cara al favorecimiento de esa corrupción, de cara al oscurantismo desde el punto de vista contractual, que debe ser evidentemente algo absolutamente transparente, todos esos canales de contratación del Estado. Y estamos, Jesús, yo creo que a mitad de camino. Nos queda todavía, por lo que estamos viendo, la mitad todavía por saber y destaparlo. Porque ahora mismo estamos accediendo a todos estos nuevos datos únicamente por los testimonios de los testigos y la documental presentada. Pero falta muchísimo. Hay más de 70.000 e-mails que hay que todavía analizar. Falta el volcado de datos de la Guardia Civil. De ahí se va a sacar también muchísima información. Van a salir muchos nombres propios y también muchas empresas. Y con nosotros también, amigos, está nuestro querido Javier Venegas. Buenas noches, don Javier. ¿Cómo está? Muy buenas noches. 13 millones para calentar. Para calentar el día que dio nada más y nada menos el gobierno de Canarias en el tema de las mascarillas. Unas mascarillas que ya no solo es el tema del gobierno de Canarias. Entonces, afecta prácticamente a todo el Partido Socialista y sobre todo lo que dice el señor Araujo. Estamos hablando de que ya hay una información muy golosa. Esa información que cogen en el pendrive del señor Coldo. Una información de un pendrive que le cogen al señor Coldo que se la había quitado el señor Ábalos. ¡Ojo! Y aquí se la habría quitado Ábalos. Claro. Donde encuentran presuntamente vídeos de chicas, fotos de chicas, correos electrónicos haciendo tratos, pues, más bien poco correctos o fuera de la ley. Donde incluso podría haber en ese pendrive información relativa a Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Y además, todo esto, bueno, marcado con los 13 millones que supuestamente el gobierno de Torres, pues, dio a esta empresa. Bueno, yo voy a ser muy claro y poder sonar fuerte, pero estamos gobernados por la mafia. Esto es una mafia. O sea, si comparamos los procedimientos que los tenemos muy cerca, por ejemplo, de la mafia siciliana, de la familia Corleona, que no es la película del padrino, sino lo que ha ocurrido muy recientemente, de cómo operan y cómo funcionan. Es decir, la mafia, todos pensamos que trafica con drogas, lo que vemos en las películas, pero también la mafia se metía en la administración pública para llevarse las mordidas y hacer negocios con las obras de ingeniería civil, con las carreteras, con las licitaciones de cualquier tipo. Entonces, era un comportamiento delictivo, mafioso, que se infiltraba en el Estado. Llegó a un punto, bueno, por ejemplo, en Sicilia hay carreteras sin coches, presas sin agua, no sé, puertos sin barcos. Aquí también hay aeropuertos sin aviones. Sí, por eso quiero decir, no, no, pero claro, es que esta es la cuestión. La diferencia es que la mafia tiene que hacer un esfuerzo intenso por infiltrarse en el Estado. Claro, lo consigue más o menos, lo suele conseguir o no, pero es que aquí tenemos, la mafia es el propio Estado. Está en el Estado. Tenemos un gobierno que opera y funciona básicamente como la mafia, que se reparte el dinero, que roba y que hace verdaderos delitos, que bueno, la justicia tendrá que dictaminar si son delitos conforme a derecho o no, pero evidentemente es pura mafia. Es una mafia que incluso opera como la propia mafia, en aspectos tan elementales como que te sale un juez peleón, que te empieza a poner contra la pared y entonces no es que lo asesines, pero sí hacen lo mismo que hizo la mafia, que es tener alter ego o personas interpuestas dentro de la propia justicia, como el presidente del Tribunal Constitucional, que son casi como el carnavale que iba contra Falcone. Entonces, es que es pura mafia, pero desde dentro de las instituciones. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. No se le oye. No se le oye. A ver si se recuperan la llamada cuando... Se recuperan la llamada cuando... A ver. A ver. Hola. Hola, María. Hola, María. Cuéntanos... Cuéntanos... Se escucha muy mal. María, ¿me escuchas? ¿Escuchas? Yo os escucho perfecto. Bueno, está muy fuerte. Recuperen los compañeros y luego continuamos la llamada. Vamos a seguir, porque mañana se aprobará un plan de acción por la democracia para meter en cintura a los medios críticos. Vamos a ver el siguiente vídeo. Está siendo asediado precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos... En fin, que tenemos todos en mente y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del día. Un plan que emana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Por tanto, un plan que emana de nuestra Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, también al Congreso de los Diputados y a nuestro ecosistema informativo. Y que, confío, acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí, en el Congreso de los Diputados, voten en contra de esas mismas cuestiones. Bueno, en fin, es una forma de hablar, ya me entendéis. Compañeros y compañeras, yo voy a dejarme la piel, yo voy a dejarme la piel para que la agenda de progreso siga avanzando. Ese es el compromiso que tengo con los españoles y españolas, el que asumí hace menos de un año en estas Cortes Generales. Y como presidente del Gobierno os garantizo que el Ejecutivo va a trabajar con la Unión Europea, con todos los gobiernos de los Estados miembros, con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos locales, para tejer los acuerdos, también con los grupos parlamentarios y también con todos los territorios. Porque, una vez superado el periodo electoral, hemos tenido cuatro elecciones en estos últimos seis meses, yo creo que es evidente que hay gobierno para largo y toca sentarse a negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. En el Ejecutivo lo tenemos claro, ¿verdad, vicepresidenta? Vamos a hacerlo, mi mano está tendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y que quiera sumar. Tenemos lo que dice Pedro Sánchez, señores y señoras, estamos en un momento muy delicado. Señor Venegas, ¿qué opina usted de esto? Bueno, a mí esta intervención que hizo, he visto, el lenguaje corporal del arranque de la intervención a propósito de lo que él llama, no sé, la ley democrática, de lo que sea, es brutal, es brutal. El lenguaje corporal y la forma en que se expresa al principio deja claro que está lanzando una amenaza. Es decir, luego podrá utilizar determinadas palabras y querer endulzarlo, pero a mí me ha dejado los pelos de punta, me ha puesto los pelos de punta el tono y el lenguaje corporal. Que este señor hable de bulos, de que va a luchar contra los bulos y además, otra cosa que inquieta mucho, que cite tanto a la Unión Europea y a la ley que precisamente surge de la Unión Europea, de este personaje siniestro que se acaba de marchar, que es Thierry Breton, que hizo una ley que vamos a lamentarlo y a la que este personaje se va a agarrar como una lapa. Es una ley que además establece un criterio que es terrible, la discrecionalidad, es decir, la sanción administrativa. Luego tú recurre al juez, luego recurre al juez. Pero una sanción administrativa, por ejemplo, aquí mismo, mañana, a ver qué es lo que anuncia este personaje, mañana a un medio de comunicación normal y corriente, modesto, le meten una sanción de 600.000 euros y aunque luego tú recurras y los tribunales te acaban dando la razón, como la justicia es muy lenta, por lo pronto tú tienes que aflojar ese dinero y tienes que cerrar. Pues tenemos a ver si podemos conectar ya con María Montero, a ver si se solucionan esos problemas de sonido. Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Ahora ya funciona, ya funciona. Bueno, María, bueno, primero de todo voy a preguntarte por lo que estamos hablando. Mañana Pedro Sánchez aprueba su plan para acabar con los bulos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues que no sé a qué plan se refiere, porque por lo menos los periodistas de investigación como nosotros, de bulos nada, a no ser que se refiera a cualquier tipo de prensa subvencionada, él verá qué es lo que hace. Bueno, ¿qué va a suponer para España y para la libertad que se apruebe un plan de bulos, sobre todo para acabar con la disidencia? Sí, absolutamente. Mira, poner la maquinaria del Estado, que pagamos todos, además, todos los españoles, al servicio de perseguir noticias, a ver quién califica qué es bulo y quién no es bulo, porque, fíjate, necesitaría un gabinete enorme para analizar las noticias que sacamos todos a diario, continuamente, a veces cada 10 minutos sale una noticia nueva. Entonces, dime quién va a controlar, al que controla las noticias, quién decide quién es bulo y quién controla al que diga que es bulo, o sea, quién controla al controlador. Yo creo que es algo inviable y que vamos a ver con qué nos sorprende esta vez y cuánto dinero, además, nos va a costar a los españoles y quiénes van a estar al frente de ese cometido. Según el ARA, esto, efectivamente, dime dónde queda la democracia, la libertad de prensa, dónde quedamos los puristas de investigación, en fin, un auténtico despropósito. Vamos a contar, cuéntanos, porque queríamos preguntar por esa noticia que has hecho, con esa exclusiva, de que investigan a Dango tras recibir 13 millones del gobierno de Canarias. Cuéntanos, María, por qué investigan a Dango. Pues mira, es un caso que destapamos en el año 2022, una macroanuncia que se puso el 14 de marzo y que la destapamos nosotros en el cierre digital. Y te cuento, fíjate, se ha pasado tiempo, ¿eh? Y resulta que los perjudicados, investigados, perdón, investigados, Dango y Tanoja, dos empresas licitadas, siendo Torres el ministro actual, presidente de Canarias, obtuvieron alrededor de unos 13 millones de euros en material sanitario. Fíjate que lo característico es que la Audiencia Nacional rechaza cerrar esta causa, que está siendo investigada por la Fiscalía Europea, pero ella hacía ilusión a actuar al ministro, entonces presidente del gobierno de Canarias, y la Audiencia Nacional está diciendo claramente, si hubiera indicios más adelante, donde Torres tiene que estar citado, cambiaríamos ya la competencia hacia el Tribunal Supremo. Es decir, ¿por qué sale esto ahora a la luz? Porque están recurriendo los investigados para que se archive, como investigación prospectiva, porque lo publicamos en prensa a nosotros, son investigaciones periodísticas basadas en denuncias, por cierto, se lo hicimos bien, primero se anunció y luego se publicó, por tanto, no nos pueden acusar de noticias crímenes ni de nada prospectivo, han tratado de ir por esa línea los abogados de los investigados, pero han fracasado en el intento y la Audiencia Nacional ha dicho, esto sigue adelante, la Fiscalía Europea tiene luz verde, y fíjate que estamos hablando de delitos de malversación de casuales públicos y cohecho, nada más y nada menos, empresas adjudicatarias bajo el mandato de Torres. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que cada vez se estrecha más el cerco y se pone el foco en un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, que tendría, que ahí sí que tendría que hacer un comunicado público, perdón, y decir, ¿qué pasa con Danko y con Tanoja? ¿Por qué obtienen 13 millones de euros en la época del COVID? Mira cómo de eso no hablan, mira cómo de eso no hacen comunicar ni en ruedas de prensa, ¿verdad? No hablamos en ningún sitio ni en ningún medio de comunicación subvencionado. Bien, pues esto estrecha más el cerco hacia este ministro y obviamente hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. Pues María, como siempre, un placer tenerte aquí en El Mundo Rojo y recibe un fuerte abrazo. Un abrazo. Igualmente, saludos, buena noche. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque salimos de una y nos metemos en otra. Dice, el PSOE prepara en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso de Begoña Gómez. Señor Venegas, es que es más de lo mismo, es que usted ha dicho una palabra, la M, la A, la F... Mafia. La mafia, y es que es verdad. La mafia, es decir, vamos a ver, no caigamos en el esperpento cinematográfico, tal, que es la parte más vistosa, sino la forma de funcionar, en la forma en que operan. Es una persecución. Todos en el gremio, y lo sabes perfectamente, sabemos que existe esa lista. Sabemos que estamos siendo vigilados. Según el coronel Baños, había una lista, donde estaba el primero era Distrito TV en esa lista, también estaba de OJITIT, estaba el debate, entre otros medios. Es que no hace falta ni que lo diga Baños, ni el CNI, ni nadie, es decir, incluso alguien más solvente. No hace falta. O sea, si lo ha dicho el propio ministro de Transporte, en su momento dijo que él estaba, su gabinete de prensa estaba vigilando quién escribía sobre él y qué. Y lo dijo así, a cara descubierta. No se tapó, no disimuló. Entonces, Pedro Sánchez, que es un tipo peligroso, muy peligroso, es un personaje muy, muy peligroso. Eso hay que decirlo. No es una exageración. Es un tipo peligroso. Y ese señor tiene mucho poder y tiene un gobierno en sus manos, tiene un presupuesto en sus manos, tiene un equipo de alrededor de miles de personas, tiene un país en el que ya más de la mitad de las personas de edades, a partir de edad de trabajar, de 18 años hasta en adelante, depende del Estado, en alguna medida. Más de la mitad. Medio millón más que la mitad. Es decir, un país dependiente en manos de un personaje que maneja, que tiene la llave de la caja, donde no sé si estará el dinero, pero por lo menos la capacidad de generar deuda y de comprar y de perseguir a la gente. Es decir, dice que queda una legislatura por delante. Me temo, me temo que no es solo una legislatura lo que queda por delante de este señor. Señor... Sí, porque totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el señor Venega y además ha sido la propia portavoz del grupo municipal en Valencia que ha evidenciado esa lista negra. Es decir, ya ni siquiera se cortan a la hora de elaborar esas listas negras. ¿Y por qué mañana Sánchez, en ese consejo de ministros, va a perpetrar ese ataque contra la libertad de expresión? Porque está instalado claramente, desde hace bastante, Pedro Sánchez, en políticas de extrema izquierda. Hay un vídeo en el cual Pedro Sánchez, punto por punto, intenta, digamos, llevarle la contraria a Pablo Iglesias y enumerando precisamente el control de los medios, control de la jubicatura, y dice que él nunca iba a llegar a hacer a eso y realmente lo que está haciendo es esto porque realmente el PSOE ha girado absolutamente todo hacia la extrema izquierda y por eso todo lo que están alejados de él cree que es extrema derecha, pero no es porque Pepe o Vox sean extrema derecha, es que él se ha alejado muchísimo del centro, se ha alejado de la izquierda y ve todas esas políticas extremistas. ¿Y por qué en este momento, mañana va a intentar controlar la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión incide en la libertad de información. Luego, la información que reciben los ciudadanos incide en su libertad de pensamiento, es toda una cadena y la libertad de pensamiento incide en la libertad de acción. Es decir, el ciudadano acciona con su voto según su pensamiento y su pensamiento depende de la información que recibe porque es esa opinión formada a través de la información y si se limita la información a través de la limitación de la libertad de expresión, evidentemente tenemos ahí la cadena de autoritarismo perfecta para realmente influir de manera maliciosa en los ciudadanos. Totalitaria, más que una autoritaria. Él le ha pasado ya del autoritarismo, está en la siguiente pantalla del juego. Está madurando, madurando. Sí, está madurando. Entre comillas. Esto huele muy mal, huele a, como decían los compañeros, a Maduro, pero es que Sánchez lo está haciendo a una velocidad que ni Chávez en su momento. Atención a esta noticia que dice que el PP carga contra el PSOE por el plan para tapar la trama de Begoña Gómez. La degradación es total. Y es que, claro, amigos, una trama donde una tal Leire Díaz Castro, llamada Fontanera, se dedica a investigar a jueces, a medios de comunicación, van a hacer campañas, campañas íntegras, sacando porquerías y mentiras para atacar esos medios de comunicación que le están poniendo el foco a su corrupción. Y esta señora tendrá que dar explicaciones. Y el señor Santos Cerda tendrá que estar dando explicaciones. ¿Por qué? Es que esto ya no es fango. O sea, podríamos, el fango es barro. Es que Sánchez está en la pocilga. Está en su pocilga, se revuelca en su pocilga como chancho en poza directamente. No es que, vamos a ver, es verdad. Estuvo ahí una noticia que ha pasado desapercibida, pero en agosto se reunió el Partido Socialista y el Partido Morena de México, que es otro que tal baila, que acaba de hacer, no sé si se ha aprobado ya, pero está en trance, se ha aprobado una reforma de la justicia ahí en México, que no es que es una reforma de la justicia, es de los altos tribunales, que de verdad es verdaderamente monstruosa. Se reunieron ahí para concertar políticas en este sentido. El Partido de Morena, que es como una especie de, digamos, de premaduro ya, que va en esa misma dirección, se reunió con el Partido Socialista y hablaron específicamente de controlar a los jueces. incluso el representante, no me acuerdo el nombre, el dirigente de Morena que estuvo con Cerdán, aludió, como diciendo, es necesario porque, para que no ocurra lo del caso de Begoña Gómez, cómo os hais meteros en los asuntos de los jefes, ¿no? Pero, pero es que, vamos a ver, ya han empezado la cosa, lo hemos visto con el juez peinado, ¿os acordáis de los dos Deneis que tenían, de la cantidad de porquería que están soltando contra este hombre los medios que giran y que están dirigidos directamente por Moncloa? Es que van a por él a de huello. Y cualquiera, cualquier otro juez que en un momento dado haga esto o algo parecido ya sabe lo que le espera y acabarán con, ya hay antecedentes, no es la primera vez que lo hace el PSOE, no es la primera vez que se carga un juez, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero este juez que estuvo investigando corrupción también en su momento de... Eso es que cable. Exacto. Eso es que cable y eso es de, si estamos hablando de Lope de Leaño. Lope de Leaño. No, no, y otro, y otro, es que ha habido casos, no me acuerdo el nombre, perdóname porque tengo la cabeza a veces se me van los nombres, pero fue un caso muy sonoro que tuvo que dejar la judicatura, renunció a la judicatura porque no podía más, tuvo que dejar la pasión de su vida que era ser juez, abandonarla y van a por peinado y van a ir a por todos, ley de la democracia, ley de la no sé qué, perdona, esto es como la República, cuando el comunismo estaba, digamos, en su mejor momento o parecía que lo estaba, era como llamar, pues eso, ese tipo de nombres que ponían eufemismos muy comunistas, de llamar a la República Democrática Alemana, que era comunista, llamarla democrática, en toda la cara. Es que esto, como usted decía Jesús, en realidad está hundido en el estiércol, usted mismo lo decía y esta medida para Sánchez entiende que está tapado de estiércol hasta arriba y es como una pajita que quiere sacar para respirar, pero él no se entera que por esa pajita va a seguir tragando estiércol, eso es lo que va a pasar. Normalmente va a todos en el estiércol, que alguien se meta donde quiera. Bueno, vamos a continuar amigos, dice la siguiente noticia que Sánchez desvela su plan de resistencia, 5.000 millones de euros para que le voten los presupuestos y control de los medios. Tenemos al otro lado de Sky a don Frank Simón. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, es un placer estar con vosotros, Jesús Ángel. Señor Simón, esto ya es de Aurora a Oreal, es una vergüenza que este tipo utilice 5.000 millones de euros para intentar comprar los presupuestos y además para intentar acabar con los medios de comunicación libres. Sí, bueno, dos cosas a este respecto. Lo primero es, una vez más se demuestra la falta de rigor política y de gestión, que es al final lo que le pedimos a los políticos, cuando con el dinero de todos lo único que hace, ojo, dinero que no tiene, porque como todavía no ha aprobado presupuestos, lleva prorrogándolos, que eso es otra cosa que tendríamos que hablar de cuánto tiempo se puede estar gobernando o prorrogando presupuestos y sin cerrar uno. Pero, como con el dinero de todos, pues lo regala. Esto significa que si prorroga presupuestos y para dar más gasto y más cabida al gasto este desenfrenado que tiene, porque no sabe hacer otra cosa que gastar dinero y regalárselo a sus amigos independentistas, entre otros, nos va a costar el dinero a ti y a mí. Entonces, claro, este señor no está gobernando, este señor lo que está haciéndose es comprarse su asiento en la Moncloa. Esto es una vergüenza. Esto dista mucho de ser una democracia, dista mucho de ser cualquier cosa que no se llame, lo siento, dictadura y donde en lugar de que manden los palos, que también los mandan vía jueces, fiscales y policía del sistema, bueno, pues usa el dinero para comprar las voluntades correspondientes. Es una absoluta vergüenza y una desfachatez. Y luego, por otro lado, está el tema de los medios, el ataque a los medios de comunicación libres como el nuestro, donde desgraciadamente van a ir a por nosotros. Ya hemos contado alguna vez las experiencias que hemos tenido en concreto nosotros, Jesús Ángel, de seguimientos y, en fin, bueno, cosas que me parecen una vergüenza, pero yo creo que lo que necesitamos y lo que se impone desde luego es, uno, seguir luchando, dos, seguir trabajando porque este señor no puede estar ni un minuto más en la Moncloa y tres, pues que lo único que hacen es darnos más fuerza, ¿verdad?, para seguir trabajando. Una pregunta, antes de irse, ¿tendría que el Partido Popular y vos que abandonar, ya en este estado de podredumbre, la situación, abandonar el Parlamento para no hacer la cobertura a este tipo? Bueno, yo creo que cualquier partido demócrata, si lo hay en este país, que yo ya empiezo a dudarlo, lo que debería hacer es tomar muchas medidas y una de ellas es levantarse e irse, así directamente, no aparecer, no aparecer por el Congreso. Yo creo que necesitamos que, igual que los venezolanos han verbalizado en la dictadura en la que viven y lo intentan llevar todos los días los pobres en una lucha contra su dictador, bueno, pues nosotros lo mismo y en este caso deberíamos de pedirle a los partidos democráticos que no sean, bueno, pues cómplices de todo esto y estar en una Cámara y en un Parlamento con gentuza como esta, lo que hace, donde se persigue a los medios de comunicación, se persigue a periodistas, se va a perseguir a jueces, se nos persigue a los políticos, es que se nos persigue a todos, lo único que hacen es darle un halo y un punto de credibilidad ante todas las instituciones que hay en el extranjero, yo creo que no solo se debería de levantar el Partido Popular y Vox del Congreso, también hacerlo del Senado, también hacerlo, hacer todas las desconexiones posibles de las comunidades autónomas, hacer todo lo que esté en su mano para generar la libertad, porque si no lo hacen, son parte del mismo sistema. Pues señor Simón, como siempre, un placer tenerle aquí, un fuerte abrazo, cuídese mucho. Un fuerte abrazo, buenas noches y socialismo o libertad. Exactamente, socialismo o libertad. Vamos a seguir, porque dicen la siguiente noticia, que Sánchez purga a todo su núcleo de Moncloa, las salidas de Hernando y Valles seguirán a la de López. Señor Venegas, estamos viendo que ha habido una limpieza total, ya no se fía de nadie, Pedro Sánchez, incluso ni de Bolaños, ni de Álvarez, ni de nadie. Además, la propia Begoña Gómez dijo que nunca se fiera a la de Óscar López. Lo que no se entiende es que eche a Óscar López y luego lo haga ministro. ¿Qué que no es usted esto? Hombre, porque de una forma él se lo quita del entorno inmediato, que es donde él tiene más miedo. Que lo tenga de ministro en un ministerio total para lo que sirven los ministros hoy en día, que no son más una especie de capitanes de la mafia, mandados, que no pasan por el ministerio. Tenemos un ministro de transportes que no hace absolutamente nada y tenemos la red de ferrovería colapsada, colapsada bajo mínimos, en prácticamente cada vez menos operativa porque no han metido un duro y aquí todo el mundo se lo lleva pero nadie gasta lo que hay que gastar, pues no funciona. Le da igual, lo puede meter en un ministerio, ningún problema. Lo que no quieres tenerlo es cerca, al lado. Es como es un tipo que se ha enrocado. Es el típico movimiento, pues como ha hecho Maduro ya en su momento, y como suelen hacer todos, de vez en cuando lo que hay que hacer es ir estrechando el círculo de confianza, ir echando cualquier persona que por lo que sea, en algún momento, por origen, por alguna discrepancia menor, haya dado el menor aviso de que no es 100% de fiar. Pues vamos a seguir, amigos, y atención a esta noticia, dice, las cuatro horas que pueden llevar a María Jesús Montero, atención, a sentarse como imputada ante el juez, dice, en pocos días el Tribunal Supremo decidirá si abre una investigación contra la responsable de Hacienda por desvelar datos confidenciales de un ciudadano particular, el novio de la presidente Ayuso, la clave puede estar en lo que ocurrió en 240 minutos, María Jesús Montero está más cerca del banquillo, el Tribunal Supremo va a decidir próximamente, es cuestión del día, si abre una investigación contra ella por presunta revelación de secretos, un delito que conlleva penas de inhabilitación e incluso prisión de hasta cuatro años en función de la gravedad del mismo. Pues ahí lo tenemos, amigos, la Marichu. Señor Araujo. Claro, era el otro ministerio que faltaba porque ustedes hablaban hace un rato de los ministerios que están implicados en esta gran trama de corrupción y evidentemente la inobservancia o la abdicación de las funciones del Ministerio de Hacienda es clave en esta cuestión sobre todo por lo que usted apuntaba en esa noticia y por cierto hay otro implicado también precisamente hablando de Es Diario también en un artículo de Francisco Mercado apuntando a Oscar Puente como responsable también porque también hizo adjudicación mientras estaba alcalde de Valladolid de 32 millones por mascarillas al empresario con el que después se sacaba la foto del yate eso también es una cuestión importante es decir que estamos ante una trama realmente importante de corrupción masiva y aquí en el gobierno este que tenemos que ha aparecido después de la moción de censura para combatir la corrupción del PP pues estamos viendo que se ha encargado de amplificarla incluso Pues amigos mañana 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 es el día mundial contra la artrosis y claro no podíamos dejar de mencionar esto y tener con nosotros a nuestro querido Adolfo Alvistur buenas noches Adolfo buenas noches Jesús Ángel muy bien encantado de estar aquí pues ¿cuánta gente sufre por la artrosis? ¿cuánta gente deja de tener una vida normal por la artrosis? sobre todo de las manos que esas manos esos dolores tremendos que tiene la mano que le dejan de tener una vida normal pero ha habido gente que ha investigado y ha descubierto algo impresionante para que esa artrosis sea más liviana más llevadera y para que pueda tener una vida más normal cuéntanos pues sí mira es una persona que además es un ingeniero aquí español que junto con reumatólogos y él por su propio problema que él tenía porque él tenía un problema de artrosis muy importante muy invalidante y él trabaja mucho con sus manos pues empezó a darle vueltas y preguntar a los reumatólogos qué es lo que un reumatólogo recomienda a una persona de artrosis enferma de artrosis para que realmente mejore su vida ¿no? en este caso los tratamientos más eficaces los conocidos como es el masaje la vibración como es el calor pero también añade una tecnología que es lo que se le llama la onda pulsante la onda pulsante es una onda acústica con mucha energía que lo que hace en este caso por eso hay veces que algunos espectadores que ya tengan los guantes dicen oye suena un poquito claro es con mucha energía que lo que hace es penetrar en lo que es la articulación mejorando la circulación de la sangre disminuye el dolor porque disminuye también la inflamación y también provoca esa regeneración celular con lo cual en estos guantes tenemos una tecnología impresionante pero lo mejor de todo es que en 20 minutos nos lo ponemos en nuestro propio domicilio estamos haciendo todos estos tratamientos vamos a notar una mejoría impresionante según los estamos digamos haciéndote el tratamiento y cuando te los quitas pues cosas que algunas personas no pueden hacer invalidantes para ellos como es aborcharte un botón abrir una tapadera levantar una persiana cosas así pues la van a poder hacer de una manera pues normal como las hacemos los demás y Adolfo ¿dónde podemos encontrar estos guantes? si yo tuviera este problema lógicamente que quiere un guante como estos claro mira Jesús Ángel tenéis un teléfono en pantalla os animo ya sois muchos los que habéis llamado pero os animo a que llaméis llame ahora además porque así sabemos que sois vosotros de Distrito Televisión os hacemos un 30% de descuento en la compra del guante os regalamos un tensiómetro pero además tener una cosa clara que si no cumple las expectativas que queréis y que realmente necesitáis que es que os quite el dolor se devuelve el dinero y ya está no pasa nada así que os animo que llaméis ahora en 900-730-122 esperamos vuestra llamada os la devolvemos y os explicamos todo pues mucho mejor pues ya lo tienen amigos 900-730-122 y diga adiós al dolor de artrosis en las manos señora lo hemos visto un placer tenerla aquí muchas gracias Jesús Ángel a ti y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Javier Pérez Roldán uno de los abogados de las partes tanto en el caso Coldo como en el caso Begoña Gómez por la parte de Ateoír y atención tiene muchísimas cosas que contar y además quien se levante del sillón no se va a enterar porque esto que contamos aquí solo se cuenta en Distrito TV en el mundo al rojo volvemos de publicidad ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol i el más j Voltan i el más glúisoft